Vivimos momentos difíciles, es verdad, pero son los momentos difíciles los que ponen a prueba el coraje de un pueblo. El coraje peruano que ganó las guerras de la independencia, que volvió a derrotar a los españoles el 2 de mayo de 1866, que elevó a la gloria a nuestros héroes nacionales. Todos los días, ese mismo coraje mueve a los peruanos de hoy para superar las dificultades que enfrentan. A la pobreza y al terror, juntos le vamos a ganar. No lo duden, hermano, a la pobreza y al terror, juntos le vamos a ganar. El pueblo peruano tiene coraje y confianza en el futuro, porque se contempla en la grandeza de su pasado. ¡Aquí va Perú! ¡Juntos vamos a ganar! ¡Aquí va Perú! ¡Aquí va Perú!